Acompañamos por mantener informados a nuestros vecinos respecto a los hechos policiales de estos últimos días. En relación a ello, les informamos que el día lunes 10 de mayo a las 23.05, personal de la División de Investigaciones de esta localidad, en calle Matorras 460 de esta ciudad, proceden a la identificación de cuatro ocupantes masculinos, tres de ellos mayores de edad y el restante un jovencito de 17 años de edad, quien se movilizaba en un vehículo Volkswagen Bora de color gris que fue sujeto a una requisa vehicular, dirigencia que arrojó resultados positivos en cuanto al hallazgo de un arma de fuego en aptitud de pronto disparo tipo revólver marca Tala de color negro, calibre 22 largo, con cuatro cartuchos del mismo calibre en su tambor y una réplica de arma de fuego tipo pistola de color negra. Motivo por el cual estos sujetos fueron notificados de un sumario judicial por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, quedando los mismos a disposición del Ministerio Público Fiscal de aquí de Putra del Combo.